Los amores que a mí me importan son los que aman sin condiciones, sin castigos ni cuotas, sin desconfianzas. Esos tan nobles que no reprochan, que dan el alma, que no dan golpes. Los que perdonan y así hacen magia, los que responden a toda hora sin pedir nada y se disponen a cualquier cosa que te haga falta. Los que no esconden, que ríen y lloran, cantan y callan. Los diacolores de luz y sombra que de amor matan. Amores de no sé dónde, de otros soles, de otro horizonte, con rumbo norte, de otro orden, de otro corte, con otras voces, de otras visiones, que nuestra fe recomponen y nos hacen mejores. Los que son goce, los que enamoran, los que te abrazan y que a su roce tu ser explota en llamas y aguas. Los que son goce, los que son goce, los que son soles, que te confortan y te esperanzan. De día y de noche, que no abandonan, que no se cansan. Los que se exponen, a que los rompan a ser carnada, pues sus valores son su victoria y amar les paga. Los que a dolores y muerte ignota, fecundos sangran. Los que se rompen, como Dios, diosa, por ser tus alas. Amores de no sé dónde, de otros soles, de otro horizonte, con rumbo norte, de otro orden, de otro porte, con otras voces y otras visiones, que nuestra fe recomponen y nos hacen mejores. ¡Suscríbete al canal!